Calígula, Calígula Ramas y caballos, bienvenidos hoy Directamente desde el pueblo Donde las patrullas municipales Venden la gasolina a los mototaxis San Pedro TV Directamente desde el corazón de la Meridita Coris Ciudad de Toluca Hoy la presencia de señores cardolantes Y el sonido Calígula Bueno, bueno jóvenes Andes en nada, muy buenas noches Queremos andes en nada, saludar a todo el público que ya nos acompaña Amablemente, pues las diferentes organizaciones que ya nos acompañan Lo muy esencial es la organización de las Crazies Muchas gracias por esa invitación que nos ha formulado Dice, quizás hemos sufrido y quizás hemos reído, llorado, pero concejados Y nos tocadas siempre hemos llegado Para niños parrateros Emilio, el Portes Para el Gil y la Panda Para el Putice Para el Gali Para el Estui Hoy nos acompaña para Mauri Para el Tío, el Surri, el Chongo Emilio Portes Gil Presente Siempre conozcan durante Gracias Han traído una chica mandota Vamos a leerlo En esta ocasión Dice Virgen Morena Tú que nos llevas en tu corazón Cuida toda la organización sanidera Dice hoy y siempre Todos los niños Baby 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 Para los pequeños Joshua Y Eddie Para César El pequeño Angelito Que rifan y controlan Hoy en esta ocasión Muchas gracias A la banda que ya se reporta Hoy en esta ocasión Pues nada más a menos El Gato El famoso Y el belleza Dice ahí Tenemos saludos Que bonito dibujo han traído Dice el sonido Que está marcando la diferencia Siempre los cantorantes Por cuidar Y nos dicen Que es la originalidad Que presentamos niños barraderos Y así nos llevamos A la C4 Dice para el famoso Panda Losay Y toda la banda Que ya se reporta Vamos poco a poquito Con los saludos Tenemos un chico de tiempo Tenemos cinco horas Para mandar un chico de saludos Es que Vamos llevando la relax Vamos a iniciar Para que la gente comience a bailar Para que la gente Comience a disfrutar De la noche Aquí iniciamos Buenas noches Con la cumbia Lucy Publicidades Barrios Ixtlahuaca Mi casa Vamos a comenzar Y dice Oye Lucy Oye Lucy Sabroso Ahora goza Agua bendita Agua de Dios Oscar Trantes Que le bendiga a Dios A todas las perras Lucy Ya llegó el orgullo Ya llegó el orgullo De Santa Cruz Se pesa Niños Forever Pepe Toño Power El cuñado siempre Con el chico de chigones Ajá A las mejores Empresas Empresas Solideras Publicidad Barrios Que bonito dibujo Y la voz Oscar Dorantes San Felipe San Felipe De Progreso C4 Ya llegó el anarquía 99 Portes Oye Lucy Oye Lucy Sabroso Ritmoso Dice porque tú te vayas No te pases la noche Yo la pasaré Tu pueblo será mi pueblo Tu Dios mi Dios Santanita para Héctor Ese es muy pirichino Y como dije Toda la versión crazy Sabón Lucy te llevo dentro de mi corazón Ahí va para su pollo de Hugo Ahí va para Lucy Me reparto con mis saludos En tu camino para toda la organización Ahora que lo dijo Jardel de Santa el mexicano Orgullo por eso ser Anarquía es un don de Dios Adelante que noventa y nueve Deportes Gil Mira me van a matar Yo te quiero mucho Linda costeña Ya no me caes Ya llegan los niños El desmadre Toda la versión de los chicos Chicos o menos para Arriaga Quinto pique cerebro Lucy te quiero mucho Con inmenso amor Vamos a bailar todo el mundo Solo me atormenten 5 por 5, 25 Niñas forever Te quiero mucho Pequeis, Escaja y vos locos Nadie se les pone el abrigo Pepe, Niñas forever Santa Cruz salsa Ajá Te quiero mucho Linda costeña Que no me castigue Con tu mirar El sonido Que te diré Que te escribiré Solo tres palabras Cheme tamaré Para la pequeña Michiluz Del niño hermoso El bicho Cheme con la voz Oscar Dorales Dile que el amo Ajá ¡Fuera! 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 Estamos iniciando Muy buenas noches Hoy en la boda Severiano e Isabel Buenos novios de la noche Que mandamos un cordial saludo Tenemos ya bastantes saludos Haremos el propósito Porque la mayoría salgan al aire Hoy en este programa Desde luego Haremos el propósito De que todos Todos los saludos Salgan bien grabados En este primer compacto Que hemos iniciado No es una mentira Ni una jugada Para todos los Todos los Jevis 13 Anunciando su llegada Siempre conozcan Adorante Los más chingones De la zona De Xtahuaca Todos los Jevis 13 Organización NFS 100% Vagos de Coraza Siempre con los mejores Muchas gracias Pues hoy Tenemos saludos Para Ya presentes Como siempre La banda de San Pedro Salsa Para toda la raza loca Alarquean 99 Muchas gracias La banda que ya se reporta A ver déjame ver Esos de acá De ese lado Ya te leí uno Aguántame tantito Verde, blanco y rojo Son los tres colores De mi bandera Dicen el Santo Domingo Ixtahuaca Los máximos exponentes De la música Solidaria Internacionales Barbaritos 13 Que ya nos acompañan Barbaritos de Grisal Primos de la 54 En esta ocasión Los chavitos JG Adancito 54 Para el Boniboy El Pedrito 54 El Negatito El famoso Sdraki Palalito Dice Johnny Dollar 13 Para el Grable Cuca El Escribe Sin Respeto El Bambi Crazy El Rey Carita JG Y todos los Tontitos 54 Muchas gracias A la banda Que ya nos acompaña Chicas Con los don de Grisal Tenemos saludos En esta ocasión Y muchos Dice para Oscar Durantes Y todos los Niños Parranderos Que ya nos acompañan Muchas gracias Híjole Pues dale Lejandote Güey Dice Somos los más chingones Originales Niños Baby O Porque Dicenle su nombre Jamás sin nadie Pirateado Por eso como nosotros No hay otra Porque 5 años Marcan la diferencia Para saludar A todos los Baby O Presentes Adentamente César Z24 Para Memo Oscar Mitocayo Para Chavo Fanny Pica Siempre con Mister Remotos Cardorantes Candela Y un chingo De sonidos Vamos a bailar Jóvenes Porque estamos llenando El primer compacto De la noche Vamos a llamar Las reglas Con los saludos Tenemos un chico De tiempo Para mandar Todos Así es que ahorita Ahorita Mandamos Todos Vamos a bailar El tema Que nos dice Vamos a bailar Todo el mundo Al centro De la fiesta Iniciamos De abajo Hacia arriba Rasca bonito Ahí va Ahí va Nos somos un movimiento cultural Único tal vez Por la existencia De los valetones Mexicanos Y somos el arte Diferentes tropiezas Tenemos una mente Lucha por nuestros ideales Podemos basar más De tres décadas luchando Por nuestro sueño Vamos conquistadores Niños marihuanos La original colonia Santanita Extrahuaca Rasca bonito Voy cantando Guayay Muchos nos quieren Muchos nos odian Bonito Voy bailando No nos importa Seguimos haciendo historia Rasca bonito Aquí donde quiera Vayamos Llegaros Cantando Guayay Pequeños fantasmas Bonito Voy cantando Santanita Isla Huaca Famosísimo Coniloco Se ve con los llanos Rojos De Toluca Desde que yo te conocí Mi guaynita Mi corazón Yo te entregué Mi vidita Desde que yo te conocí Mi guaynita Mi corazón Yo te entregué Mi guaynita Vámonos Riquis Rasca bonito Voy cantando Llegando más fuerte que nunca Rasca bonito Voy bailando Hoy que se nos orgullo De ser Oscar Dorantes Oscar Maniaco De Curaza Adictos a la voz que impone Ya llegaron pequeños amigos Liña Sabrosura Para Fabi Y Marisol Chicos Locos Paco Iván Lalo y Pitufo Ese Pini Próximo 16 de mayo En Tecoa Atlacomulco Oscar Dorantes Sonido Yarabi Ráscale bonito Ahí va para Ráscale bonito Voy cantando Guayayay Ráscale bonito Para Bolsés Barrios Ráscale bonito Mierda por aquí Su chalina y toda la cosa Guayayay Su funda Ráscale bonito Voy cantando Negrita Cuando pasa un río Y te des calofrío Y te des calofrío No le eches la culpa al frío Es un suspiro mío para Ayanet de parte de Andrés Amor, amor Conocí Siempre con Oscar Dorantes Corazón yo te entregué Mi vidita Desde que yo te conocí Guayay Ya llegaron chicos a Rianca Corazón yo te entregué Edwin, Carlos, Juan y Pepe Ráscale bonito Todos se levantaron Ráscale bonito Voy bailando Negrita Ráscale bonito Voy tocando Guayayay Tu música te hizo crecer Ráscale bonito Voy cantando Tu señor siempre se va a ver Niños forever y jaivos Locos Toda la flota Puros guantes Santa Cruz Tepesa Ráscale bonito Voy cantando Dice de Ficharratia Ráscale bonito Voy bailando Negrita Ráscale bonito Voy tocando Guayayay Ráscale bonito Voy cantando Arqueta 99 Y la C4 San Pedro Salsa Cortes Cumbia Toda la banda presente Ya llegaron 54 compadres El sabor Del Pedrilo 54 Adanciendo Chavito JG Y Onigatito 54 Estraqui Dólar 13 Ebi Pony Boy Ráscale bonito Voy bailando Para el quien Cibarita JG Ráscale bonito Dice de Ficharratia Ando Guayayay Dalito 54 Está bonito Voy cantando Con camarita Con camarita Raff Jimmy Bionby Escribe sin respeto La hermosísima Marisela Toda la banda romántica Del Pedrilo 54 Me conocí Barbaritos 13 Corazón Yo te entregué mi vidita Desde que yo te conocí Guainita Mi corazón yo te entregué Mi vidita Rasca bonito voy cal Dice que el constor Perdona esos pecados Queremos que nos bautices Como los nuevos hay jaos Todos los perros muy chis Rasca bonito Se me conozca tu gantes de corazón Siempre calícula Se va Rasca bonito Iniciamos buenas noches Rasca bonito voy cantando Guayayay Bailando Que le manda un besote Rasca bonito voy tocando Guayayay Ya está bonito voy cantando Se va Que le manda C-C-C-C-C C-C-C-C C-C-C-C C-C-C C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C Enseguido a Ecuador Para Nueva York La capital del mundo Aquí estoy Ricardo Sintaxi Inicie Escuchen todos Los sonideros suave nuestro Familia Grosso te pido Me proteja en esos momentos difíciles Te acusa cuando salgo a desviar Y desciende como el mejor sonidero Ajá La otra galito 54 A la Yeli la más bonita Barbaritos Forever Luces de colores Audio de los mejores Ya llegaron mis fieles seguidores Niños Baby Rifan y controlan Salmiguelito Bienvenido seas Se me conozcan Dorantes Sabor Viva el arraso La grande Niños Forever Hay por locos Cercos Locos Aquí se escasan La cruz de Vexma Vamos a ponerle sabor A bailar Ritmo suave Y chiflido mucho menos una ventana Que anuncia nuestra llegada Poco cero locos Ya llegó Santanita la Bella Ya llegamos a los presentes Todos los niños parranderos Fanta Ganymau Niños Uri Se me conozcan Y vienen los cueros ¡Oye! ¡Ricardo Suntaxi! ¡Ricardo Suntaxi! ¡Vámonos! ¡Muchas mantas! ¡Muchas salud gigantes! Toda la banda seguidora Oscar Dorantes Bienvenido a Israhuaca Donde la clase Se distingue Pequillos amigos San Isidro Chicos Locos Juan Junior Para Lalo Pequillos amigos Y Pequillos Fanáticos José Todos los niños Para César Andrés ¡Ratica los cueros mi cuero! José Ya llegó el Talgoncito Échalo Para Eseba Chévis Para el Yetus Capirito Niñezcar Para el Cartucho Ese pequeño Angelito ¡Vámonos! ¡Vámonos! Nos nacimos con nacer Solo para darnos a conocer Las mejores organizaciones Pocos Cero Locos Y Conquistadores Hasta Centro ¡Oyelo! ¡Vincando! ¡Jalando Sabroso! Si tu amor fuera droga Yo sería marihuana Porque Yanet De 10 totalmente enamorado De parte de Andrés De Ingeusei ¡Oh! ¡Se me conozcan! Venimos de San Juanico San Juanico de las Manzanas Escuchar saludos con procesador Perros Musi Es el perro mayor Chavito soñador Ya llegaron los perros Musi Salud para todos Pocos Cero Locos Juanito Patas Arias Velocito Paso Oscar Elbeca Mamá Caso Elgodoy Y Ney y todos los que mataron Todos los fanáticos Niñas rebeldes chicas Brásicos Locos Niñas de las 10 Niñas Sabrosura Toda la banda presente Muchas gracias Calígula Calígula Bienvenidos hoy Iniciamos en Santa Rosa Isla Vaca A una fiesta La presencia de Oscar Durante El sonido calígula A una fiesta que yo fui Bienvenidos a la moda Seberiano Isabel Los obvios Ahora verán ustedes Cómo Cómo Tenemos el gusto y el placer de saludar Internacionales, únicos y digitales Ordención, fiebre Para Brian Para Roger, Rubén, El Pelos Para El Chay, para Iván y Juan Alborrego Dice para el famoso sordo o sardo Para el famoso pelín Y todos los que mandan de San Juanito presente Muchas gracias Dice Cristo danos el poder Para que la muerte no nos pueda vencer Así de regresar con bien a casa Aparecer Y podamos vivir a las personas que amamos También poder volver a ver Desde Santa Anita Centro Ordención Conquistadores Y pocos pero locos Para Héctor, Lalo, Rojas, Choco Para El Viejo, para Mario, Chiquis El Carlos Y vamos a dar al famoso guicho Para Martín, para Greñas, Edgar El Ranas Puros carnalitos La banda que ya nos acompaña Muchas gracias Para toda la Narquea 99 De San Felipe de Progreso Siempre con publicidades barrios Ixtahuaca Oye, se me con sonido Calígula Muchas gracias Vamos a mandar un grandote Que tenemos aquí en esta ocasión Para Chico Sarriaga En esta ocasión Claude C Bastantes saludos No es fácil poder alcanzar Dice si Eres una persona digna de admirar Te lo dicen todos los cómics De Guadalupe Cachí Se me conozca durante Esta topo de saque Chulo Para Linky, el Niño, el Boy El Bancho, el Pincho, el Chupa El Bruja, el Nahuatl, el Gusano Sabores, el Pisa, Valencia Y Tigre Bueno Vamos a continuar Madre bendita Camino, tesoro Protéjame, muñequita linda Del Adancito 54 Barbaritos 13 Donde es manejo Hasta la madre Yolay Dice la vida pasa Debajo de las sombras Mientras el viento Dice llegar Nuestros pensamientos Somos una nueva era La nueva potencia Solidera Para toda la versión Crecis Siempre cruzca durante Estadualmente Santa Anita la Bella Presente Publicidades Barrios La banda de Ixtahuaca Presente Vamos a continuar Amén Poco a poquito Damos la bienvenida Al público Que comienza a llegar En este programa La gente que nada más o menos Ya comienza A acompañarnos en este lugar Y bueno Pues vamos a bailar El tema que nos dice Aguántalo De Chucho Ponce Vienen los éxitos Y al reto los estrenos Sabores Chucho Ponce Chucho Ponce S S S Sabor Todo el mundo Vienen los éxitos Ritmo Sabemos que eres imponente Imponentes que adorantes Hoy te apoyamos En el que noventa y nueve Se cuadra Lalito Pato Tay Gracias Y como dice Si pensaron Que hablamos Cuarto Están muy equivocados Seguimos en el movimiento Dijos Forever Santa Cruz Salsa Gota Puros Guates Pepe Toji Power ¿Qué dice? ¿Qué dice? Vamos Frimas Lisbeth Ibon Ibel Casi Marielita Que las queremos mucho De parte de la super banda Banda Bárbaros Morritas 54 Como dice De Chinantla Puebla No te metimos por hacer una banda Hice una hojita Para presentar a mi banda Ligios Desmadre Luis y toda la bandota Adictos Amerrados A Oscar Dorantes Siempre Con Oscar Para Luis Y la hermosa Leti Música Ahí va Está llegando Todos los perros Moshis Una ley para Chavitos barrios Ya presentes Lo dijo Che Guevara y lo confirmó Rulfo Aguilar No da de ser chicos Arriaga Los cabrón de la República Mexicana Canto el Benche Burra Famosísimo Homero ¿Qué dice? Sabor ¿Qué pedo? Bala C4 y Anarquia 99 Unos compas sonineros Todos los reyes de Dios saludos A los mejores apoyando de gracias Anarquia 99 C4 Eloy Bolas Chicos saludote Sabor que dibujote Sabemos que poco a poco Vamos desapareciendo Lo que más que esperamos Hablaremos de nuestra organización Hoy poderosa y famosa De mi vida loca Todos los cómics Ya llegaron los centros de la... Esta noche 13 Ahora la vida igual Los dares Chicas de puta Como dicen Recordando el ex salón Rojo Anarquia 99 Esto es... Recuatro San Felipe De progreso Se me conozca Adelante es el más imponente Ya viene lo del Vals con los novios Debajo del agua suspira un pececito Y en cada suspira dice Yolette como de chica Como chicao se necesito De Andrés Baby yo Carnalitos 21 Si cuando yo muera Me dejáis latir mi corazón Se empezarás porque El existir sin ti Es día te amo Te amo Yesenia Mi pequeña coqueta El famoso Chavis Chicos locos Se va Se va Se va KKKK Calígula 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 Reanudamos la grabación Volumen 1 En esa derogación Nada más estamos esperando Que las chicas Estén totalmente arriba Por favor Las chicas del ballet Para que iniciemos eso Como tiene que ser Celulares arriba Y ahora si Tudorizo Y el chiflito Para las mujeres Eso Eso Je le voy a mi Y quiero más de ti Es solo tu momento Pa' pedir a ti Entregame tu pasión Ven y mueve tu pecho Si el reto junto a mí te quiero Yo te siento, te siento aquí Yo me entrego, me dejo llevar con mis sentimientos No te deseo, muévete junto a mí Wind up, wind up, wind up, oh yeah Wind up, wind up, wind up, oh yeah Wind up, wind up, wind up, oh yeah Wind up, wind up, oh yeah Ven y báilalo conmigo, enséñame que tú quieres de mí Me vuelves loco, eres una mujer de magazine Entonces yo me pego, siéntelo Si te gusta me quedo, poco a poco te envuelvo Y luego a mi casa te llevo Contigo yo me enredo y tú te agarras bien fuerte de mí Hagamos el amor bailando juntos hasta el fin La paz se derrama, siéntelo De tu culpa está en llamas, dímelo Si quieres jugar, llama Y luego yo te llevo a mi cama Sé que te gusta lo que te hago, mami Ya no me hagas esperar y ve Ven y mueve tu pecho, viene todo junto a mí Si te quiero, yo te siento, yo te siento aquí Yo me entrego, me dejo, te va con mis sentimientos No te deseo, pues me entrego conmigo Wind up, wind up, wind up, oh yeah 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 Siga mirándonos de cerca, porque nosotros somos la nueva generación de esta música. ¡El Chiflido! ¡Eso! ¡El Chiflido! ¡El Chiflido! ¡Eso! en el Estado de México la presencia de los cantorantes El Sonido Calígula ¡Ea! ¡Ea! ¡Venga! ¡Eso! Queremos ir a toda la banda que nada más o menos Un poquito de cumbias vienen y después viene DJ Ulises Villanueva Con lo mejor de la música electrónica, rock and roll Pero ese disco que se está llenando pues nada más o menos en esta primera ocasión Quiero llevármelo bien grabado y sin lugar a duda quiero que me regale un grito la banda desmadrosa ¡Una, dos, tres! Ese pinche grito estuvo muy aguado ¡Grito, chingón! ¡Una, dos, tres! ¡Eso! Toda mi bandota de aquí de Santana Islahuaca que ya tengo el gozo y placer de saludarlos Para Policiales Barrios, mi compadre El gorrito más cotizado Quiero saludar como siempre A la gente que suma a Misiones Sajados A la gente que suma en primer aniversario ¿Qué es lo que más o menos? Nada más o menos Todos los chicos locos Pegues fanáticos Que ya nos acompañan hoy en esta ocasión ¡Mil gracias! Toda la sensación traviesa Y sus chicas corazón de fuego San Pablo Topan Y hoy quiero hacer un reconocimiento oficial y público A unas organizaciones más importantes para este proyecto hoy en día Toda la organización Motos Locos Mil gracias por estar conmigo Una vez más Directamente desde San Pedro, Totoltepec Un chingo de De banda que hoy ha llegado En su moto y toda la cosa Y bueno, vamos a arreglar esta ocasión Porque la gente también vino a bailar Y vamos a iniciar Con todo el sabor Al estilo de Oscar Dolantes A ver, a ver si todo le está bien Por favor, no quiero a nadie Queda dentro de la cabina Ni yo, por favor Vamos a iniciar Todo el mundo a bailar Vamos a comenzar Todo el mundo ¿De quién? Chucho Ponce Vámonos Ricky Y Alberto Nardo Con sabor Los bolisar Somos locos en los locos Y un chon Desde San Pedro Otros locos Los garros de Chiquita Pirata Charly Losa, Cintia Sí, sí Carlos Gordo y Botas Luis Sandoz Álvaro Y Edith Beluche Gamusa Gonzalo Tatia Y Sergio Calle Gose Saniburro Ese botas y gordo Chau pas Chau pas Con la voz Chau pas Oye Con la santa Marsejada chicas Con la santa Chau pas Todos los uvas Cada vez que suspiran No cantan Qué bonito Es carnaval El carnaval Le coranda Y esto es Un éxito De publicidades Barrios KX Mi boca con moscas Durantes Nadie toca Toda la bandota loca GEMIS 13 Para Diana Esto es lo mejor Como dice Una calle Una avenida Y ahora siempre serás El amor de mi vida GEMIS 13 Publicidades Azteca Sonido Que sonido Que sonica De la dinastía Hernández No queremos Llenadas Ni metadas Queremos Goste Adorantes Iluminen Nuestra llegada Chicas Corazón de Fuego Y publicidades Con sabor Con sabor Con sabor Así se hace Así se hace Así se hace Carnaval Todos los niños barranderos Así se hace Banda Maury Sí Vale soy La llegaron Morros Forever De la Guerrero Salsera Ajá Rico Enes Vada y Array Seguido Braones A huevo Santanita Centro Tarres Encoquisadores Adoles Lulitud Ligas De Crisal Los chingones Siempre adictos A la marihuana Danlocuichos Rojas Mario Ranas Edgar Juan Canoce Criñas Los dadis De Chinantla Sí Sí Gonzalo Sergio Hernández Aún vas oyendo la voz Aún vas oyendo la voz Ve que suspirando canta Ve que suspirando canta Qué bonito es carnaval Carnaval de Guarantá Chicho Ponce Y los dadis de Chinantla Puebla Y esto es Un éxito más De publicidades Barrios Oscar Donantes Y el sonido Calígula Es el rey Para las hermosísimas pequeñas palmeras Y palmeras lavandota para Britney Todo Borros Fuerebe Esto es lo mejor Con 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 Cuando te sientas Triste y derrotado Recuerda que gana Guadalupe Cachín Sonido Todos los cómics no te han olvidado Chulo Saga, Tigre y Mo Lindo Chiquitopo Gusano Niño Brujo Con Cheso Mi corazón es Andriza y mis ojos quieren llorar Y a ver si se escupieron Jajajajaj Y es cuando estás a mi lado Me vuelvo a ilusionar Te amo Ana Yeli de Anansido 54 Papel Aluminio Papeles Hoy con Oscar Donantes Bienvenido en tu casa Gracias Anderita Anarquia 99 Sé cuándo es a Felipe en el progreso Arratia S. Alex Dísele a Dios que adelante Donde quiera que toques la Virgen De Juan Felipe Te cuidará porque la música Es unión para Chukis Te seguiremos hasta la muerte siempre Ya llegó el peluche y los pequeños traviesos Motos locos Cerrillo de San Pedro M con Oscar, gracias Así se hace Son los verdaderos Sonideros Así se hace Así se hace Todos los que gustan el ambiente Para todos los Jummies 13 Así se hace Así se hace Así se hace Carnaval Aziz ya se, Aziz ya se, Aziz ya se, Carnaval Ceriano e Isabel, los novios de la noche Hoy tenemos el curso y va a hacerles saludar Dice San Pedro de la Salsa, Revención C4 Para el rey del desmadre de todos Los C4 presentes, mis hijaos, que ya nos acompañan hoy en esta ocasión, gracias Tenemos bastantes saludos, haremos el propósito porque todos sacan al aire Son tantísimos, la verdad es que hoy, pues han llegado, muy gracias Dice, si vives con alegría, brindas calor y amor, verás que en tu futuro todo se vuelve ilusión Para llegar a todos los chicos locos, siempre apoyando teos cantantes, activos BBC Todos los discos barrios, oración activos, San Isidro, Boxín, Ixtlahuaca, muchas gracias Dice, vamos a reducirlos porque traen pinches cartotas de amor Dice Guadalupe, Cachín, Ixtlahuaca, siempre te vamos a seguir En esta ocasión, el monumento a morir, todos los choques del Sur 18 En esta ocasión, Barbaritos 13 y los pequeños guerreros que ya nos acompañan Pues no más o menos, nada celulares por favor, ya no agarren celulares Para todos los conquistadores y todos los Looney Tunes Unión Loca de Santanita Centro Para el Roca es el Mario Choco y toda la banda que nos acompaña Bueno, vamos a bailar Ya ha llegado la hora y el momento de presentar la saco de la música de Puebla Que quiero dedicar para Publicidades Gaby, allá en la bella ciudad de Puebla El tema que nos dice nada más y nada menos del José Roseto y su grupo Estrellas Azules Vamos a iniciar a ponerle el sabor a todo el mundo Desde la capital de la cumbia, Puebla de los Ángeles Vamos a comenzar a ponerle sabor Estrellas Azules Todo mundo a bailar Y sabroso De la dinastía José Rosete La policía C4 Todos los carnalitos de la 21 San Miguelito Toda la lección solidera Canta conmigo que el amor perfuma ¿Cómo dices? Baila en mis brazos Ese tema para Adorarte toda la eternidad para Mírame otra vez Creer Barbaritos 13 Creer Que mi cara Santo Domingo de Guzmán Hoy fue sincero Ex-Navaca, México presente Tú sabes bien que yo sin ti Cuando veas la estrella brillar Amores que duelen Amores que lloran Pedras muses siempre te van a apoyar Avelan ser feliz Sueñan ser feliz Amores que viven Amores que mueren Amores que adelantan Para Jenny Sueñan El amor de mis amores Departes del Chavis Feliz Alquilocos Que locos Que bonito dibujo Tú naciste para triunfar Y nadie te va a dar igualar Se mete vamos a apoyar para Panchito De la 13 De la 13 De la Cacho De la Cacho De la Cacho Ramón el Loco Falcolín Dice Mírame Canta con Hay sonidos grandes y viejos Y amor Perfú Cuando tocas adorantes Baila Cazos Que el amor Pequeños y motos Locos Que mira Pequeños y motos Locos Créeme Que mi cariño Que mi cariño Siempre fue sincero Vamos que a donde llegamos presentes Estamos Que bien que yo sin ti No viviré Amores que duelen Son cordial Amores que lloren Como tú lo sabes Amores que anhelan Ha llegado mis cercanos únicos y digitales Sueñas Niños Aguilar Amores que viven Amores que mueren Amores que anhelan Niños Cóndor De Bayor Sueñas Amigazo Torres Vicks Con los chamitos El Germán y Billy Boy Amores que mueren Amores que anhelan Ser feliz Sueñas Ser feliz Feliz Amigas Barrios Siempre conozcan Pequillos fanáticos Chicos locos Estrellas azul Todas las niñas de la Dieciocho De la diez A ver si les está bien agarra saludos Aparte No más quitenlos Sabor Mírame Canta conmigo Que el amor Hoy salí de mi casa Una simple razón Baila en mis brazos Como ya salió más chingón Gracias Y el saludo perrón Mírame otra vez Chavitos K Cre Todas las chicas por M Santanita Centro Cariño siempre fue sincero Cariño siempre fue sincero ¿Qué dices? Tú sabes bien que yo sin... Te llegó la potencia HBK Lo viviré Internacionales Amores que duelen Amores que anhelan ser felices Amores que anhelan ser felices Porque seguimos en la historia Borros de la doble M Hasta la victoria S.B.O. 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 Ya llegan los chicos Los chicos del escándalo musique Que también ya nos acompañan Ya lo mandamos, Monroy, con el amigo Torres Que dice es muy lindo Y famoso Pide, muchachita Porque no vinimos a robar, mucho menos a conquistar Esta noche venimos a apoyar Para el famoso Greñas El Gücho, el Héctor Para el Robert, el Roger y todo el famoso Crush Tenemos a los hoy en esta ocasión Dice para todos los Barbaritos 13 Barbaritos Forever, Barbaritos de Grisal Chicos de Barbaritos, primos de la 54 La banda de Santo Domingo de Guzmán y Xtahuaca Que ya nos acompaña, Club Tristeza Y Tristeza Mexicana Que bonito dibujo como siempre La banda de Santo Domingo que dibujo tan chingones Muchas gracias Dice antes de ser Rosa, fin capullo Para todos los morros de la W Es un orgullo siempre que conozcan durante Muchas gracias, que bonito dibujo El famosísimo Chos, que ya nos acompaña Muchas gracias, ahí van los niños de la Baby O En esta noche para César, para Capiro, Andrés y Marcos En Algoncito Y toda la banda que ya nos acompaña Muchas gracias De verdad tenemos el propósito Porque todos hagan Somas Andes Ya llegan los Tercos Locos Esta noche presente Siempre con estilo Muchas gracias La banda de San Bartolito de Zotinlán Ahorita vamos a mandar bien detallado el saludo Porque ya llegaron mis amigos De los famosos Tercos Locos Desde San Bartolito de Zotinlán Muchas gracias Mientras eso pasa vamos a bailar Musical dedicado para los dobios A la gente que hoy nos acompaña Y los padrinos de sonido Muchas gracias El tema que nos dice Un, dos, tres, cuatro Eso es para que usted se ponga a bailar Se ponga a gozar Un, dos, tres, cuatro Vamos a bailar Todo mundo a sabor Ritmo suave Todos los pachitos de la 13 Y escuchen nada más Adiós Todos los niños del suave Todos los chicos locos Chicos homen en Riega La llegan los activos Para el Paco y Javis Lalo Para Iván y Junior Todos los chicos locos Todos los chicos locos Ya llegó el Winnie Bigs Ya presente conozca Atrás de chingón De San Peter Pan De San Huevo Y esto sí es Ritmo sonidero Como dice Vamos a bailar Con sabor Dice arriba de un palote La voz de Ponce Eres Oscar Dolantes Con la banda Anarquia 99 Pato Batalli Lalo Arrate a Porte C4 Porte Ski Ese nopales y chalo Maravilla De Robin Rabilla Ahí va Dice nuestro estilo Y distinción Le damos gracias Por este rato de diversión Que la Virgen de Guadalupe de corazón Tercos locos Esta noche Chucky Monqui Ángelo Mondojo Palchachi y el Rambo La llegó el consiguelano Va un y son Rachuque Toda la banda Partolo Oxxo de Islán Presente Visite House Hola carretera Venimos y por la carretera Nos vamos Oscar Dolantes Nunca le fallamos Dice por causas mayores Y es cuando no llegamos Motos locos Y pequeños traviesos Ese pirata y toda la sabanda Oye Que Motos locos A bailar Todas las niñas rebeldes Y pequeños fanáticos Esta noche Chicas Drags Chicos locos y bajos del barrio Para Pulses Barrios Esta noche la OVF Seños por lograr Muchas metas por alcanzar Carnas locas de las 54 Se mete vamos a apoyar Pugger, Perny, Tavi Cali, Enrique Tavis y Yanni Y viene a soniditas a brazo Oye ¿Qué grupo es? María ¡Dragica! ¡Dragica! ¡Adiós! Una noche más La luna y las estrellas nos bandecen Para hijos del caos Donde quiera parecen Van a Rikman A, K, L, E, T Sony, Crazy Salmantin, Salahuaca Todos los HDK Hijos del Caos Toda la banda Crazy Y gracias De sus nombres Podrán confiar la organización piratear Nunca los deshilo Caridad Iguanar NFS San Isidro, Boxife Todos los Heavis 13 Mira como dice Para Reina Flor Rosita Eva Vale, Niñas K Tímida Chicas Rats Ya llegó la banda de Zapedo de los Baños Todos los Pachitos de la 13 Toda la banda activa Roque Milo, Cacho, Ramón y Dani Falcolín, Mari y Grillo Tamba, Pancho y toda mi banda Barrio Chemo San Pedro y Alto Se va La cumbia del sonidito Se fue K, 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 K Calígula Calígula La gente de la casa Nos pide algo rancherito Algo duranguense Y como chingados Nos vamos a complacerlos Hoy en esta ocasión Tenemos un tema más de cumbia Para después empezar Con unas de duranguense Unas rancheronas Y después de eso Pues empezaremos Con la música electrónica Rock and roll Si los de la casa Nos los permite Claro En esta ocasión Para la banda de Santa Cruz Tepexan Dice mi blog Mi combinación Apoyamos de corazón Para niños forever Siempre con los chingones Chicones, gracias Muchas gracias Muchas gracias Chicos maleducados Estos Dice tantos tiempos Santas alegrías Santas envidias Tanta noche De De fuera de casa Para todos los choques El barrio pobre Del sur 18 Dice porque Donde vayas ahí Yo iré Ya lo habíamos mandado Para la versión de los graces La ordenación presente Que nos ha invitado Muchas gracias Siempre conozca durante Sonido de Yambao Y sonido de Vicerrebol Toda la C4 Y toda la banda presente Que no alcanzamos a ver En esta ocasión Para pocos de los locos Y bueno Tantísimos tantísimos Saludos ya que han llegado Dice si el mapa Nos conociera seguro No nos conociera Dice nos convertía en santo Pero no le pedimos santo Solo que la Virgen Nos cubra con su manto Para Edgar, Hugo Para el Chosa, el Gallo El Calevi Dice para el Whippy El famoso Leches Ya es tarde Para el famoso Palmero En todos los morros De la doble M Ya nos acompañan Bueno pues hoy Vamos Don Enrique Con el tema que sigue DJ Y después este tema Se pone un poquito de Duraguen Sin una chela Para la gente de la casa Vamos a bailar El tema que nos dice Vamos a buscar Para Edgar a todo mundo La Cumbia Inca Sabor Todo mundo Todos los morros forever Ya llegaron pequeños arroyos San Jerónimo San Jerónimo Zapatongo Gallegos San Isidro Foxipe Paco Iván Y Lalo Chicos Locos Activos PLC Para Mauri Oye Y Cm Con la voz Oscar Dorantes Anarquia 99 Lalo Y mi niña Jalo Porque juntos Somos otra cosa No digas eso C4 Chicas fanáticas Chicas ángeles El rock San Pedro Salsa Tambor sabroso Rica cumbia Checa del sabor Todos los chicos del escándalo Primos SH Todas las morras Dexer OLF Sus trece matos locos Barbaritos de la trece Ahí va Ahí va Ahí va ¿Están llegando los chicos del caos? Ojo Chicas forever Mi mamá Changa Óyenlo Nacho, Patti, Frank y Rata Si Table Malchaquinas y Pauno Para Merry Jack Mai Dancy Max el Chino Como dice Todos los chicos fanáticos Mi preciosa Yesenia Y tu burga Tu burbuja Chamis Y ese Ivancito Paco y Lalo Chicos de pinche locos Como dice Como dice Producciones En Aloriz El central del sonido En México Presente Con sabor Eso danos poder Para Que con la muerte Nos puedan vencer Regresar con bien a casa Y los sonidos Que vamos a apoyar Niños Aguilar Por cierto Si la pinche bacteria Esa que nos anda persiguiendo Persiste No nos vemos Pero si no Nos vemos próximo 23 De Mayo Es la nada Regresamos Una vez más Cóndor Dos de Aquino Fanático Miserrobot Oscar Donantes Todo confirmado Si es que la pinche infancia No sigue Y dice Producciones En Aloriz Nos persigue el odio El central del sonido Nos persigue la envidia La nación nos protege La Virgen María Niños Aguilar Porque la calidad Nos desequimos La experiencia Nos diferenciamos Chicos Arriaga Desde San Agustín Del Sabor Apoyar al sonido Calígula Todos los escamorros Escamorros forever Tremendísimo Chola Famosísimo Andrés Chavito Esca y El Llovas Para el Shrek El huevo Me tocas Tanque Supueso Tamana Y así Y así se baila aquí ¡Ándale! ¡Ándale! Porque venimos A esta vida A ser parte De la historia Querías escribir En el cielo Y en la memoria Cercos Locos Desde San Bartolito ¡Mil gracias! ¡Mil israelí! Felicidades panchitos panchitos de la trece chicas corazón de cristal fanáticos chicas fanáticos chicas fanáticos ahora si ahora si fíjense lo que vamos a hacer antes de nada pongan bien sus saludos porque ya llegó Pulses Barrios y va a mandar va a tomar las primeras fotos para la página de internet de nada más y nada menos www.metrovlog diagonal publicidad barrios y también mi página se estará www.metrovlog.com diagonal los cartones de la voz así que si tu saludo no sale ahorita pero si va a salir allá en la página así es de que que bueno que ya nos acompañan toda la organización de los crazy para Isma para Mario para Kim Michino y Saliba para Toño el Gordo para el famoso Piri para el boy el Beto y todos los que mataron que bonito dibujo han traído en esta ocasión pues nada más y nada menos dice por el placer de ser dice nunca podrán vencer San Isidro Boxip y todos los activos para Fabón Solano, para Junior Iván chicos locos porque la locura no tiene locura hoy siempre contigo muchas gracias gracias en esta ocasión en esta ocasión para Aureo Inocente ay bueno no lo muevas güey porque le van a sacar una foto a tu saludo ahí está no lo mueva para que le saquen una foto a tu saludo somos un movimiento cultural tal vez dice por la existencia de los valores dice propuestas tenemos en mente lucha por nuestros ideales y podemos pasar tres décadas luchando por nuestros sueños para con su orgullo conquistadores niños marihuanos la colonia Santa Anita Extravaca bueno vamos a hacer un ladito los saludos vamos a hacer un ladito los saludos y vamos a dedicar un tiempo a la gente de la casa a la gente que ha pagado pues ahora que Oscar Durantes está aquí dedicado para los padrinos y vamos a iniciar eso para ellos hace tanto tiempo que te vi marchar ahorita quedan fuera fuera, fuera, fuera los saludos vamos a bailar con mi soledad es que ya ni me acuerdo porque te perdí solo sé que un día yo te vi partir a bailar todo mundo ¡No! 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 ¡No!